Estamos con quórum en las dos convenciones. También tenemos en la sala al doctor Roberto de Luise, que es del Ministerio de Defensa, que él nos va a contar brevemente sobre los ejercicios que aprobamos el año pasado. Sí, yo solo que quería agregar es también destacar que dentro de los ejercicios hay un ejercicio que es novedoso, que es entre Argentina y Sudáfrica, y eso me parece que es un buen camino. Hay otros ejercicios que son más tradicionales, pero también espero que el doctor de Luise nos dé más algunos detalles de algunos de los ejercicios que se van a realizar. Así que muy bienvenido, Roberto, con quien yo he tenido el gusto de trabajar hace ya demasiados años en el Ministerio de Relaciones Exteriores juntos. Fuimos compañeros de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en organismos internacionales, ¿no es cierto? Así que, bueno, simplemente eso. Doctor de Luise.